La corona de plumas del legendario emperador Moctezuma reaparece en público por primera vez desde el 2004. Plumas verdes de Quetzal, rojas del pájaro espátula y otras turquesas y azules claras conforman el penacho de Moctezuma, como explica Alfonso María y Campos, director del Instituto de Antropología e Historia de México. Las plumas eran de un gran valor, era el objeto de más valor, más que el oro. Las plumas eran otro ámbito de poder, de riqueza, su control. Obviamente Moctezuma no usaba un penacho, eso no quiere decir que no fuera de él esta pieza, porque es como quien tiene en sus tesoros un conjunto de piezas, las más bellas, las más largas, las más exclusivas porque son especies muy sensibles, se lo produce en cada pájaro una pluma al año. La polémica por la propiedad del penacho pasó a un segundo plano para permitir la cooperación entre México y Austria. Ambos países colaboraron para restaurar la pieza y presentarla al público en la exposición Penacho, Suntuosidad y Pasión, en el Museo de Etnología de Viena.